Sí, la idea es que con los trabajos que ya se tienen adelantados, recordemos que aquí tanto la empresa operadora de servicios públicos hizo una intervención cambiando unos colectores, de igual forma INVIAS ya está haciendo y adelantando las labores que le corresponden con sus subcontratistas. En estos momentos ya la parte que se intervino por el operador de redes ya fue restituida la capa de asfalto, se hicieron unos rellenos ahí que se hizo de forma progresiva, también hubo un acompañamiento en su debido momento con el fin de que se estableciera toda la especificación técnica del caso para que se pudiera restablecer esa capa de asfalto. Y acá donde nos encontramos en el sitio que fue donde sucedió la emergencia, la empresa se le asignó la responsabilidad de retirar parte de la tubería que se vio afectada el día de la emergencia y posteriormente hizo unos rellenos hasta cierto punto. Ya lo que estamos viendo aquí donde estamos ahora actualmente ya es un sitio, un nivel en el cual ya sus contratistas de INVIAS son los que están atendiendo ya. La idea es que la próxima semana este puente vuelva a estar en funcionamiento y como se tiene una infraestructura acá cercana de acceso por la vía 30, pues se va a permitir también poner en funcionamiento. Faltando obviamente y aclarando que todavía faltan las obras con esas como son las orejas y también las rampas de aproximación de esas orejas que todavía están en trabajo. Pero como tal el puente la próxima semana va a estar en funcionamiento. Actualmente INVIAS también asignó ya a un administrador vial. Ese administrador vial tiene la tarea o la función de hacerle los mantenimientos periódicos, rutinarios, preventivos a la vía. De hecho ya se están viendo labores de ellos como son limpieza, aseo y eso va a confluir en que muy prontamente van a comenzar a ver el mismo puente un entorno totalmente diferente porque ya va a seguir siendo atendido con esas labores que tanto lo necesitan. ¿A quién va a quedar a cargo el puente? ¿Sigue a cargo de INVIAS o la concesión? Ok, actualmente INVIAS es quien tiene la obligación de atender esta infraestructura. No solamente de aquel puente sino el trayecto de la ruta 2516 que es la calle 30 de aquí hasta el aeropuerto Ernesto Cortés. Se están haciendo labores de relleno en materiales granulares que simplemente obedecen a un proceso de compactación, hidratación y extensión en campo. Y posteriormente en la capa superficial como pueden notar ahí se van a aplicar unas capas de asfalto que también van con su debida compactación y esa es la superficie que nosotros comúnmente conocemos como rodadura. Al mismo tiempo en que este puente se habilite la obra de Tauro va a permitir el acceso de la calle 30 para que pasen por aquí transporte de carga, vehículos, lo que necesiten y que se restituya otra vez el servicio por lo menos en esta importante arteria vial. ¿El sector California? El sector California como he dicho tiene la connotación de que el operador de redes hizo una intervención de cambio de colectores por la recomendación que nos dio y nosotros no podíamos ser ajeno a esa recomendación bajo el entendido de que como se estaban construyendo pavimentos nuevos lo importante era que la infraestructura tanto de las losas de pavimento como las redes que los subyacen pues estuvieran con una vida útil lo suficientemente para que nos permita tener tranquilidad y que nos vaya de pronto a pasar otro suceso como el que pasó acá. Tenemos la expectativa, según nos ha comentado el operador, el administrador vial y quien está haciendo las actividades aquí a cargo de envías que sea para la próxima semana, día martes 15, si todo sale muy bien y esperemos que sea así para que el partido pueda beneficiarse de todo el mundo. ¿La tuya no usaría impedimento para que se cumpla ese plazo? Los trabajos se están haciendo de manera reforzada con el fin de que se cumpla ese plazo. La idea es que se cumpla ese plazo. ¡Gracias!